Hoy me encuentro de visita en el sitio arqueológico de Uxmal, en Yucatán. Y pues de entrada a esta maravillosa postal del Templo del Enano, también conocido como Templo del Arribino. Está hermoso, es lo primero que nos recibe al entrar al sitio. Y bueno, el día de hoy voy a estar caminando por aquí, tratando de encontrar algunas imágenes que me ayuden a capturar un poco de lo magnífico que es este lugar. Recuerden, estamos en Uxmal, en Yucatán, postal del Templo del Enano.